Sí, te queda ese sabor agridulce de no llevarse los tres puntos después de haber anotado gol, pero bueno, hay que quedarse con el punto sumado, que esperemos hacerlo buena final de temporada y que nos sirva para la salvación. Yo creo que lo afrontamos con un partido más, quedan 11 partidos, para mí van a ser los 11 partidos iguales, hay que ir a morir en cada partido, yo creo que es hora de trabajar, de hablar poco y dejarse todo en el campo e intentar sacar los tres puntos de los partidos. Hombre, no hay por qué, yo creo que estamos en una situación mala, pero que la podemos revertir en cualquier momento, una victoria te saca prácticamente de esos puestos, así que yo creo que hay que confiar en el equipo, nosotros estamos a muerte y lo que te digo, hay que dejarse la vida en cada partido y cada partido una final y suma los tres puntos. Un partido típico de la segunda, de muchos duelos, mucha intensidad, de que no van a querer cometer errores, nosotros con nuestras armas vamos a intentar ir a ganar el partido, a no especular y esperamos sacar otros puntos.